Ya casi está, ya le dieron por abajo, ya la nivelaron y todo, ya nomás le falta que le metan finas, lijas finas y vámonos, como ves, te la mando ya o quieres que te mande todo junto y le siga mañana con las pequeñas, yo no te puedo tener todo listo hoy, esta si, pero todo, también las chicas no, entonces tu dime que hacemos, porque ahorita ya ando enferrado para irme a la paquetería a media hora y me voy.